Bienvenidos a la asignatura Teoría General del Proceso. Este es un curso de naturaleza obligatoria para los estudiantes de la carrera. Es prerequisito de Derecho Procesal Civil 1. Se ubica en el tercer ciclo de estudios y es de especialidad que busca desarrollar la competencia específica Funcionalidad en el nivel inicial de prevención. La asignatura comprende el estudio de los siguientes temas. Concepto, objeto y características del Derecho Procesal, sistemas procesales, principios procesales, instituciones del Derecho Procesal, acción, pretensión, jurisdicción, entre otros temas, teoría de la prueba, clases de procesos y actores y normas procesal. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de identificar las posibles situaciones de conflicto que podrían ser resueltas a través de un proceso. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.